Miren, lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Nos ha pasado con los regímenes de visitas para maltratadores en la ley de infancia y nos ocurre ahora también con la ley sólo si es sí. Naciones Unidas, el Comité CEDAO, ya nos alerta de esta situación. Nos dice que los estereotipos, el machismo, pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia y que esos mismos estereotipos, ese machismo, puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa. Por tanto, lo que haremos será, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, reforzar la formación obligatoria a todo el personal que opera en la justicia y, como ha dicho el presidente, confiamos también en que los tribunales unifiquen su criterio en defensa de los derechos de las mujeres y para garantizar que no hay impunidad para los agresores.